Bien, estamos con el doctor Arturo Portilla Valdivia, quien es actual decano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Según se ha dado a conocer, decididamente, esta autoridad universitaria ha sido separada, de alguna manera, arbitrariamente. Le damos la bienvenida a vista previa. Doctor, ¿qué está pasando en la Universidad Nacional de San Agustín? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me permite denunciar esta arbitrariedad, este abuso de autoridad de la universidad contra mi persona. Están violando todos mis derechos al no respetar las elecciones democráticas por las cuales me pusieron como decano de la Facultad de Educación. Hoy día estoy yo suspendido por una resolución del Consejo Universitario, una resolución desde el punto de vista totalmente literaria y sin el debido proceso. ¿Y eso por qué? Porque yo estaba exigiendo, pidiendo, solicitando que la universidad cumpla con la obligación que tiene de inscribir mi grado doctoral de Educación en la SUNEDU. Finalmente me responden que eso es imposible hacerlo y como segunda respuesta recibo que me suspenden el cargo de decano. Bueno, de alguna manera usted tiene el aspecto legal pertinente para establecer lo que manda la ley universitaria 30220. ¿Usted por qué no ha escrito su título de doctor en Educación? Bueno, yo me gradué de doctor en Educación en el 2008 gracias a unos estudios denominados ciclos doctorados hechos en 1970-1971. Entonces yo pertenezco a una ley muy anterior a la 30220. La actual ley establece que tiene que tener uno primero el bachiller, después maestría durante dos años y luego doctorado durante tres años. En el tiempo que yo hice el ciclo doctoral, en 1970-1971, no existía a nivel nacional la maestría, no existía. Por lo tanto, bajo esa modalidad se nos permitió graduarnos como doctores pasando de bachiller a doctores. Esa modalidad duró de 1973 al 2009. Yo me gradué el 2008. Luego han surgido nuevas leyes, hoy día va a ser una nueva ley, la ley 3.220, pero no se puede desconocer lo que se dieron en leyes anteriores. Y ahí es mi indignación por la cual se me responde, la universidad me ha respondido formalmente, de que es imposible jurídicamente inscribirme. Desde mi punto de vista, ellos no han cumplido con solicitar la inscripción formal de mi grado doctoral, porque ellos, todas las universidades, inscriben, tienen la obligación de inscribir, y les dan un plazo de 45 días. No puedo ir a una persona, yo no puedo ir a título personal a la SUNEDO a solicitar que me inscriban mi grado. Eso es obligación de la universidad. Pero, anteriormente, en la fecha que usted está hablando, en el 2009, antes del 2009, el usuario incluso podía ir a la universidad y llevar el expediente ante lo que era la SUNEDO a la universidad. Sí, efectivamente, efectivamente sí hay eso. Yo no inscribí nunca mi grado de bachilleros, ni mi título de profesor, ni mi grado de doctor. No lo hice porque no era obligatorio presentarlo a la ANR. Ahora sí se ha hecho obligatorio. Y yo, en enero de este año, presento mis tres diplomas. Mi diploma de bachiller, mi diploma profesional y mi diploma de grado doctoral. Solo me han inscrito, en el mes de marzo, mi grado de bachiller y mi título profesional, después de 40 años. O sea, no es tampoco la disculpa por qué se demoró tanto tiempo. No. Se ha demostrado y se ha podido, y es totalmente viable y factible, que puedan inscribir grados y títulos de años anteriores, como ha ocurrido en el caso de mi bachillerato y en el caso de mi título profesional. Lo cual me ha ocurrido con mi grado doctoral, que en lugar de solicitar la inscripción, ellos tendenciosamente han pedido una consulta, han solicitado una consulta, si hay la posibilidad de inscribir mi grado doctoral. Desde esa pregunta ya, desde esa consulta, la universidad está prácticamente abandonando su autonomía universitaria para no reconocer, no defender sus grados académicos y sus títulos profesionales que, por derecho, otorga ella. Bueno, se habla entonces de una imposibilidad jurídica, incluso también se argumenta de que se habrían hecho estos estudios en forma paralela. ¿Qué es cierto ahí? Eso es totalmente falso, y eso nace de la imaginación del señor Rizárraga, que en su tiempo yo voy a denunciarlo, voy a creyarlo, porque está mentiendo y hay personas que incluso están difundiendo esa mentira. Uno de ellos es el que es actualmente decano de la, está encargado de la decanatura, que él difundía los mensajes que sacaba el señor Rizárraga, o sea, afirmando que yo había estudiado simultáneamente mi pregrado y posgrado. Eso es totalmente falso. Yo terminé de estudiar mi pregrado en 1970, en junio. ¿Y por qué en junio? Porque yo soy de la promoción 69, pero como había en ese entonces una convulsión estudiantil, convulsión de las universidades, nos demoramos. Nos demoramos, nos retrasamos, yo terminé en el 70. Y el ciclo doctoral empezó en agosto. Entonces yo nos matriculamos todos, los muchachos, porque para matricularse en el ciclo doctoral bastaba tener el certificado, los estudios de pregrado. Nos matriculamos, hicimos el primer semestre en el 70, y el segundo semestre en el 71. Por lo tanto es totalmente falso que ha hecho yo simultáneamente el pregrado y el posgrado. O sea, usted no pertenece de alguna manera a los famosos doctores Bamba, 387 en doctores Bamba, que se han establecido entre los años de medianoche un grado doctoral. ¿Usted tiene, puede probar sus estudios regulares con notas respectivas de su doctorado? Efectivamente, puedo probarlo. Ustedes tienen mis certificados de estudios del siglo presencial, de los estudios presenciales, hechos 70-71, y yo no soy de esos llamados doctores Bamba, que el nombre es, por una resolución transitoria, les dieron esa facilidad. No pertenezco a ese grupo. A ese grupo sí pertenece, por ejemplo, el doctor Cuados, el doctor Walter Fernández, ellos sí pertenecen a ese grupo de doctores Bamba. El que les habla no, hizo sus estudios doctorales, yo he demostrado con mis certificados de estudio. Incluso, cuando hay una tacha hacia mi persona en el proceso electoral, justamente me acusan, el grupo ideal, de que yo era un doctorado Bamba. Entonces presenté mis certificados, mi grado doctoral, y el jurado electoral analizó los documentos, y comprobó que cumplía totalmente el artículo 69 de la ley universitaria, que exigía que para ser decano, se necesitaba, entre otras cosas, el grado doctoral con estudios presenciales. Ambos los tengo yo. Bueno, esto es importante que conozca la comunidad de Arequipa, y en especial la comunidad universitaria. Si se han tenido los estudios respectivos, se han sacado los títulos en su oportunidad de acuerdo a las líneas, y en ese entonces me pregunto, ¿qué hay detrás de esto? No será una medida política, porque usted ha sido muy y gran amigo de Valdemar Medina. Bueno, yo me presenté al decanato justamente como integrante del grupo PUA, en contrario al grupo ideal, y para mí que el fondo es simplemente politiquero, o sea, el fondo es, porque yo no pertenezco al grupo de poder, efectivamente, hay que eliminarlo a este señor. ¿Por qué? Porque quieren tener todo el poder, el poder absoluto en todas las facultades. Parece ser que soy una piedra en el zapato, siendo decano de la Facultad de Educación. Y para muestras, yo tengo acá el certificado de estudio del siglo doctoral. Esto muestra el certificado de estudio del siglo doctoral. Vamos a ver si es que, para que los trayentes también puedan apreciar, porque hay muchos quienes aducen tener el grado de doctores, pero no tienen el título correspondiente y la certificación. Podemos darle lectura, si me acompaña la cámara, Universidad Nacional de San Agustín, certificado de estudios, programa académico de educación, Jesús Arturo Portilla Vandivia. Y aquí está por su nombre, el siglo doctoral. Ya está, está bastante joven, ¿verdad? Sí, de verdad. Pero definitivamente aquí se comprueba con la firma de entonces director, un gran catedrático, el doctor Bertín Flores García, y uno de los pilares de la Facultad de Educación, que es el doctor Javier Talavera Salas. Bueno, ya las autoridades tienen estos documentos. Se ha demostrado recientemente la situación por la cual decididamente se está atravesando en la universidad. Cambio de autoridades. Exactamente. Y eso obedece, de alguna manera, a la parte política. Pero, ¿qué hay del doctor Luis Cuadros? Él tampoco estaría accediendo, porque es uno de los doctores Bamba. O me equivoco. Sí, tiene un doctorado Bamba, él. Ahora, nosotros hemos revisado en la página web del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, y él no tiene registrado un grado académico de magíster o doctor en educación. Y la ley es clarísima. Para ser decano se necesita tener maestro, maestría o doctorado en la especialidad. Él tiene un doctorado en administración que está inscrito, estoy hablando de lo que está inscrito en la SUNEDU. Entonces, eso se puede verificar, cualquier ciudadano puede ir, y también el doctorado en educación. Tiene doctorado en educación, pero es doctorado Bamba. Entonces, parece ser que hay una lucha de los doctores Bamba que quieren desalojar a los que hemos hecho nosotros los estudios presenciales. Y como usted lo ha dicho, esta es una medida netamente politiquera. O sea, porque yo he demostrado con, fehacientemente, el comité electoral se ha ratificado una serie de veces que no ha habido irregularidades en el proceso y soy elegido democráticamente, con unas elecciones totalmente transparentes. Y me parece que sería una burla total querer hacer nuevas elecciones cuando no han pasado ni siquiera seis meses. Entonces, ¿nos estamos burlando de los estudiantes, de los docentes que han depositado su voto? ¿Por qué en ese entonces el señor Cuadro, si quería acceder al decanato, ¿por qué no postuló? ¿Por qué no postuló? Entonces, ahora, por medios ilícitos, quiere reemplazar. Y lo que es peor, y lo que es peor, a mí se me suspende porque hay una presión, lógicamente, de estudiantes que no pueden tener su diploma de bachiller, sus diplomas de licenciatura y de segunda especialidad, y como la SUNED aún no reconoce mi firma porque no han enviado mi grado doctoral para ser inscrito, entonces estoy impedido de hacerlo. Pero igualito estaría el nuevo decano encargado. Entonces, ¿por qué entonces, por qué razón me suspende? Entonces, totalmente, está, me parece que la universidad está cometiendo... ¿Quién firma los certificados, los diplomas, si usted no está registrado? Ni el nuevo decano, entonces. Ni el nuevo decano. Qué lástima, qué lástima que la Universidad Nacional de San Agustín esté pasando ello. Se pensó que el actual rector, Roel Sánchez, iba a dar un vuelco a la Universidad Nacional de San Agustín. Pero no solamente estamos viendo este caso. En vista previa también estuvo el doctor Talavera dando a conocer diversos aspectos. Nosotros vamos a investigar a fondo qué está pasando en esta Casa Superior de Estudios. Nos vamos a una pausa comercial y no sin antes agradecerle su participación aquí en Vista Previa. Muchísimas gracias, muy amable. Nos vamos a una pausa. Vista Previa Óptica Santelena Ojos bellos Visión perfecta Somos socios Compartimos un esfuerzo Y un destino Y por eso Vamos siempre junto a ti Presta Perú Cooperativa De ahorro y crédito del Perú Más que servicios financieros Somos socios No, 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 no. El uso del celular incrementa un 25% los accidentes. Más seguridad, más vida. Marquisa, renovando los valores. La Pachamanca de Don Beto no solo es un restaurante donde se deleitan los paladares más exigentes en sus diversas combinaciones de carnes. Y como no solo de Pachamanca vive el hombre, tenemos una variedad de potajes a su disposición. Como es la patasca o mondongo, el picante de Cuyi, los ricos chicharrones, entre otros. El respeto a nuestros clientes, amigos, es nuestra carta de presentación para que ustedes se sienten en casa. ¡Los esperamos! Pachamanca de Don Beto, urbanización Villa Manuelito de Uno, vía principal a Cerro Juli, teléfono 4267-67.